Para Producciones Discolandia Lucerna Aquí está el estilo, sentimiento, calidad y cariño Leyolito, cantaliz, violino, sacramento Picotos bailando, picotos brindando Cerveza, cerveza arriba Toma, que toma, que toma, toma, que toma Dos cervecitas que hemos tomado En el bar del palcazo Esta cerveza tiene la culpa Para quedarte perdidamente Dos cervecitas que hemos tomado En el bar del palcazo Esta cerveza tiene la culpa Para quererte perdidamente Esa cervecita tiene la culpa Para hoy quererte Así comenzó nuestro amor Con dos cervecitas y una cajita Fíjate, Cholita, donde terminamos Bailando, gozando, brindando Sí, con Joelito, cantaliz, yo Sí, con Joelito, cantaliz, yo Esta cerveza tiene la culpa Para quedarte perdidamente Dos cervecitas que hemos tomado En el par del palcazo Esta cerveza tiene la culpa Para quedarte perdidamente Así será y como será Si sigo tomando este licor Yo tendré que irme lejos de aquí Y para no causar este dolor Así será y como será Si sigo tomando este licor Yo tendré que irme lejos de aquí Y para no causar este dolor ¿Y dónde están mis amigos comerciantes? Hay una marca Arriba las botellas Arriba los vasos Esa cerveza Que hacia afuera Que se para adentro Ajá Entra frío Sale caliente Sí o no Rubén Espinosa Retis Báilalo, báilalo, báilalo Y brindemos por los éxitos Alejandro Flores Toma Una cerveza Salud La carrita Toma Amén Auch Lo Lo Lo